Dentro de la misma ilustración se presenta la configuración de los electrones dentro del átomo de dicho elemento. ¿Esa configuración se expresa en forma de números? Estos son como niveles de electrones. Se ven aquí en la imagen también. Electrones, las que se llaman. O también se puede llamarlos como capas de electrones. El количество de estos electrones en átomos depende del количество de electrones. Y su cantidad depende lógicamente de la cantidad de electrones que hay en dicho átomo. Y nosotros lo que procuramos observar es qué es lo que se encuentra entre las diferentes capas de electrones. Y también a su alrededor vemos toda esa irradiación que es como un control. O sea que entre las diferentes capas de los electrones realizamos controles. Nosotros mantenemos el objetivo, recordamos el objetivo del control. Y entre las capas de los electrones se produce el control. Bukvami aboznachene electrones arbitrales. Bukvami. Con las letras que vemos se determinan las órbitas de los electrones. ¿Y cuando percibimos la órbita de los electrones en cada nivel? Por ejemplo, cuando se trata de un elemento químico concreto, pues miramos, buscamos su ubicación dentro del organismo. Y comencemos a percibir estas órbitas de los electrones que son como sistemas de control globales. Y entonces esto es como una fotografía de un átomo y buscamos, digamos, cómo funciona dentro del organismo. Y lo que buscamos es, en realidad, el control de toda la realidad. Y cuando nosotros percibimos esas órbitas de los electrones. Y estamos viendo que esas órbitas, o sea, esas trayectorias de movimiento son las que reproducen la materia como tal. O sea, que se produce un movimiento extraordinario. Y pues esas trayectorias, esas órbitas reproducen la materia. Y aquí como una flotación. ¿Y aquí está? ¿Y a la plaza? No, digamos, estamos viendo todas las líneas. ¿Y a las líneas de la naturaleza? ¿Qué entiendes necesitas? ¿Y a las líneas de los electrones de los electrones? ¿Y a las líneas de los electrones? Estamos viendo que esto es un control muy potente. Dice Grigori Grávio que un átomo no se puede cortar. No se puede cortar con un cuchillo, o sea, cortar por la mitad. Y comenzamos a ver cómo forman, cuando observamos por órbitas, comenzamos a ver cómo forman la materia como una. Pero estamos viendo que dentro del átomo, a través de estas órbitas, estas ejectorias, pues, se forma la materia como tal. Dentro del propio elemento químico. Y en la distancia, y en la distancia infinita. O sea que nosotros, cuando nos concentramos en las órbitas, estamos viendo cómo se crea la materia que, en definitiva, es luz. Y de ahí se construye. Y entonces, empezamos a observar y a percibir cómo se va a construir la materia. Primero los átomos van a moléculas, luego a tejidos, a órganos, etc. Y también la propia imagen de la figura humana y eventos alejados. Y las órbitas de los electrones son sistemas de control, como la química, las órbitas de los electrones son sistemas de control. Y las órbitas de los electrones son sistemas de control. que funcionan también a una distancia infinita.